sin querer queriendo tengo la toma perfecta qué bueno está bonita su playera y decenias tour si tuvimos varias balleras muy bonito sí 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 siempre hay que tener paciencia que iba a llevar los teléfonos grabando todo el tiempo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes. ¿Son ustedes pescadores? ¿Son pescadores de aquí? Soy un turista que vine aquí buscando un lugar para acampar. ¿Aquí se puede? Sí. Ahí se puede. Aquí es un lugar seguro, ¿verdad? Me dijeron. Sí, seguro. Ahí se puede quedar igual. Aquí no hay problema, ¿no? ¿No hay que pagar nada? ¿Eh? ¿No hay que pagar nada? No, no. ¿Es gratis? Sí, aquí es gratis. Te montaron unas fotos ahorita de tus... ¿Cómo le han de comer a las... Ah, las gaviotas. ¿Qué son esos? ¿Gaviotas? Gaviotas y ya todos. Pelícanos. 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 ¿Y qué es lo que pescan? Pelícanos. Sí, todo. Pelícanos. ¿Ahora todo esto pescaron? Sí. Ahí en la torre. Las rocas son los barcos. Los barcos de arriba son los barcos. ¿Y este lo venden? ¿Es para venderlo? Sí, lo venden. ¿En la cooperativa? Aquí mismo. ¿Este que es Fargo? Sí, ese está muy raro. ¿Ese no te cuesta el kilo? Es enorme, a las 60 pesos. ¿Pensador? Sí, sí. ¿Y yo puedo comprar también si quiero? Sí, lo puedo comprar. Claro, ¿verdad? Claro. Venía así, pero me dijeron que hasta mañana. Ya llegó un poquito tarde. Bueno, mañana estaré por aquí entonces. Y si no hay problema, me quisiera quedar ahí. No sé si hay que reportarme con alguien o pedir permiso. No más así avisar. ¿No dice nada? No. Bueno, buenas tardes. No hay que pedir permiso. Bueno, hay que avisar nomás. Soy un turista. No hay problema. Ok, muchas gracias. Soy mexicano, o sea, no... Para que sepan. Bueno, hay que avisar que uno se va a quedar acá hablando. Es todo. Este es el dueño, el mero, mero. No sé qué reportaste con el dueño, ya. Bueno, vamos a estar por ahí entonces. Con permiso, muchachos. Gracias. Estamos aquí en un lugar que se llama Puerto Chale. Acá por el lado de... Como rumbo al Pacífico. Pero aquí es como una bahía, más o menos. Es como un bracito. O sea, entre el mar. Por aquí salen las lanchas para ir a ver las ballenas. Imagino que a pescar. Y aquí estamos revisando la tecnología solar. Se me olvidó, fíjense, que me fui al tour de Espíritu Santo. Y no cargué esta cosa. Y cuando la conecté ayer tenía el 4% en la noche. Se me olvidó cargarlo allá en La Paz. Dije, bueno, traía otro. Lo bueno que seguí el consejo de Jaime de... Tienes que traer dos porque... Si traes dos y uno se descarga, traes uno. Y bueno, con el otro ayer subimos los videos e hicimos algunas cosas. Y miren, esta cosa. Estoy con la tecnología solar. Y aquí estoy viendo cómo cambia en base de las nubes. Estoy viendo cómo se mueve esto. Por decir ahorita que entra como radiación. Esto es lo que está entrando. Por tecnología solar. Y acá es de la comisión, ¿no? Que la comisión entra como arriba de 400, 450 más o menos. Y del solar depende, depende del sol. Mira, nota que está saliendo el sol. Fíjense cómo. A medida que aumenta la resolana, sube. Se atraviesa nubes, baja. O sea, en base de la nube, sube y baja. Y esto es lo que está saliendo. Estoy usando el Starlink. Estoy cargando esa pequeña GoPro. Y este teléfono. Sale en 66. Y entran ahorita. Está entrando más de lo que está saliendo. Porque tengo el Starlink. Y también porque no hay mucho sol. Si hubiera mucho sol, así. Pero ahorita van a ver cómo se mueve esto. Si se quita la nube, sube. Casi el doble. Y ahí se la lleva. Hoy fue un día nublado aquí en Puerto Chale. Dicen que usualmente está siempre bien soleado. Con mucha radiación. Pero bueno, aquí estoy monitoreando esto. Y la verdad que estoy sorprendido. Fíjense que en este pueblo todo. Yo vi unas lámparas ayer. Chorro de lámparas. Si le pido a la gente permiso. Pensé. Hoy se voy a un restaurante. Cargo mi batería. Y con luz entran 450. Y pues en unas tres horas ya tengo cargado. Digo, para subir los videos y estar conectado, ¿no? Pero me doy cuenta que no, no tienen cables. Si son postes, tienen lámparas. Pero son igual solares. Cargan en el día y en la noche, se prenden. Así es este pequeño pueblo, miren. Puerto Chale. Que creo que viven del turismo de las ballenas. De la época de las ballenas. Y cuando no hay ballenas, pues son pescadores. Aquí vamos a estar. Estamos aquí a gusto. Me viene para acá porque. Ahí hay muchos perros. Y siento que si me agarran al Jackson. Como es desconocido. Le vayan a madrear. Y son muchos. Le pueden echar un montón. Uno por uno, pues. Se la rifa el Jackson. Pero ya. En montaña. Este. Le pueden dar una rastriza. Y bueno. Hay muchas cosas que he visto. Miren. Ayer. Ese rato platiqué con un chilango. Sobre las oportunidades que hay aquí. Y mucha gente me ha confirmado. Que el lugar para. Para hacer un negocio. Podría ser Cabo Pulmo. Por la belleza de ese lugar. Ahí es. Una chulada. Es un acuario. O sea. Es un acuario. La gente va a snorkel. Hay hasta tiburones. Ahí muchachos. Cardúmenes. Pero. Cientos. Miles de peces. O sea. Es una. Una. Una pecera. Una pecera. Natural. Gigante. Dicen que en un tiempo. Hasta los. Gabachos. Estaban llevando los peces. Para Estados Unidos. En los aviones. Se las ingeniaban. Antes de. Del 911. La gente. Casi pasaba cualquier cosa. Y ahí. Se llevaban. Entre las maletas. Y todo. Se llevaban. Pues ahí. Como podían. Peces. Para llevarlos. Para Estados Unidos. Y bueno. Este. Me dijo un chavo. Si yo tuviera lana. Lo que yo haría. Invertiría aquí en Cabo Pulmo. Un terreno. O tal vez lo rentaría. Dice. Hay gente que renta terrenos. Haría un RV. Este. Actividades acuáticas. Y transporte. Puro transporte. De San José para acá. De Los Cabos para acá. Ese sería mi. Mi negocio. Un chilango que conocí. Este. Yo estuve hace tiempo. En Tulum. Más mucho tiempo. He estado muchas veces en Tulum. ¿No? Pero me acuerdo. Que por ahí. En 1997. Yo me fui para Tulum. Porque quería. Tenía la intención. De vivir en Quintana Roo. Porque. Pues pensé. Que iba a ser una muy buena idea. Este. Tulum. Era así como aquí. Así tierra. Era muy. Este. Muy básico. No había realmente nada. Vendían fruta. Cocos. Algunas artesanías. Algunos puestecitos. Por ahí. De fruta. No había. Era un corredorcito. Así de puestos. Hoy Tulum. Se parece a esos lugares. Como este. Ibiza. Como. O sea. Realmente exclusivo. Exclusivo. Por su belleza. También del mar. Ahora. Un predio ahí. Cuesta muchos millones de dólares. Pero obviamente. Los que compraron. Los que heredaron. Los que tenían. Pues. Ahora. Pues lo pueden vender. En el dinero que quieran. ¿No? Entonces. Miren. Yo. He comprobado. Como les he dicho. Que yo no soy de estar en un solo lugar. Lo que. Tal vez haría. Como dice el chilango de ese rato. Tal vez. Rentar mejor un lugar. Y si cambias de opinión. Pues lo regresas. Lo entregas. O te vas. ¿No? Y aquí hay mucha oportunidad. La baja. Tiene. Dinero. Y no tanto de la agricultura. Ni de la ganadería. Ni de la pesca. Tal cual. Sino del turismo. La baja. Depende de los gringos. Los gringos. Construyen. Hacen hoteles. Gastan dinero. Contratan albañiles. Compran materiales. Gastan gasolina. Compran comida. O sea. Ellos mueven toda la economía. Y toda la gente que hay en San José. En Cabo San Lucas. En todas las playas. Pues indirectamente. Viven de ellos. O sea. En la época de invierno. Como ahorita. Pues viven de ellos. Vienen. Dan propina. Consumen. Se hospedan. Y cuando ellos no están. Dejan sus casas. Pagan mantenimiento. Tienen albañiles. Tienen. Personas encargadas. Jardineros. Siguen dando trabajo. Entonces. Aquí. Yo pienso que la baja. Su. Su lana. Su éxito. Se lo debe a los gringos. Esos grandes hoteles. Todo. Todo allá. Desde el norte. Las playas. Ensenada. Desde. Tijuana. Todo eso. Así que muchas cosas. Este. Los que tengan ambición económica. O que tengan sueños. Y tengan dinero. Pero. Yo también siento que Cabo Pulmo. Es un lugar para invertir. Si tienen lana. Si tienen ganas de trabajar. Si tienen interés. Ilusiones. Ahí se puede hacer algo. Y si les gusta el mar. Iniciar un proyecto. En Cabo Pulmo. Búsquenlo. Es un lugar así. De pura tierra. No hay nada. Todavía. Todavía. Pero en su momento. Va a ser como Tulu. Bueno. Saludos. Grabe este video. En. Febrero. Del 2024. Aquí en Puerto Chale. Baja California Sur. Vamos a ver si en unos. Diez años. Si es que estamos vivos. O yo estoy vivo. En el 30. 34. Dirán. Acertaste. O bueno. Eso es lo que iba a pasar. A la tendencia. ¿No? A ver qué pasa. Bueno. Saludos. Y muy buenas tardes. Estamos aquí en Puerto Chale. Llegó el momento de irnos a las ballenas. Voy a presentarles a este joven. Que es quien me invitó muchacho. Buenos días joven. Buenos días mi amigo. ¿Cómo te llamas? Francisco Javier Higaracamacho. De Yesenia Stur. ¿Quién te habló de nosotros? De Radio Mojarra. Ah. Nuestro amigo Daniel Gómez. De Peluchino Fotografía. Él fue el que nos comentó sobre usted. Y pues. Ahí la familia son seguidores de usted también. Muy bien. ¿Tu esposa? Mi esposa. ¿Cómo se llama ella? Daniel Angulo. Lupercio. ¿Y tu compañía de tu servicio? Yesenia Stur. ¿Quién es Yesenia? Mi mamá y mi hermana. Fueron las fundadoras de su pequeño negocio familiar. Sí, el negocio familiar. Muy bien. Me gusta este pueblo. Y veo que no tienen aquí luz de la comisión de todo solar. Sí, es solar todo. No hay gasolinera tampoco. No hay gasolinera hasta. No hay gasolinera hasta. No hay gasolinera hasta. Hasta la ciudad Constitución. ¿Cuántos de aquí hasta allá? Eh, pues. ¿Qué? Será unos. Una hora y media. Acá atrás vi una acá por. Positas. 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 ¿Y está igual de la que Constitución casi? Sí, por lo menos de la distancia. Unos 40 minutos para allá. Como una hora, no sé. Sí, más o menos. Pero ya cuando, como va Constitución, ya aprovechan para hacer otras cosas. Comprar igual lo de la despensa. Aprovechan el viaje. Se traen el tanque lleno. Sí. Y traen garrafones también. Por si se ofrece. Sí, exacto. ¿Cuánto sale? Sí, exacto. Entonces, aquí sería un negocio, una gasolinera. Digo, si alguien la pusiera. Sí, exacto. Y ya les van a poner la luz. Escuché por ahí que ya el otro año, el gobernador. Lo metieron a ponerla el año, sí. Aunque fíjate que ya ahorita yo veo que todos estos lugares están usando pura tecnología solar. Ya sale una tecnología bien buena que resiste más de las baterías de litio. Y ahora con la tecnología satelital y el solar de litio, ya casi ni se ocupa eso de la comisión. Mejor ese dinero se invierte en tu tecnología. Sí. Sí, va a estar bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita para que, porque en el vientazo no voy a poder platicar bien contigo. Vamos a salir hacia dónde? Sí, hacia, entre medio de la isla Margarita e Isla Creciente vamos a ir a hacer el avistamiento de la ballena gris de aquí de Porto Chal. Muy bien. ¿Cómo cuántas, más o menos hay un censo, un cálculo, como cuántas ballenas andan ahorita? Pues, el último censo con unas 200, 300 en el área ejemplar. ¿Esta ballena es diferente a la de Mar de Cortés? Son diferentes especies. Sí, de las zonas de avistamiento, la última que queda para acá, para el sur, es la aquí de Porto Chalé, que es la única del municipio de La Paz. ¿Esta es la gris? La gris, sí. ¿Y la del Mar de Cortés? Está en Loreto, está en el azul, y acá en Cabo, la jorobá. La jorobá. Entonces, ¿cuánto, más o menos, dura el tour? ¿Qué haces? Dos horas. Dos horas. Haremos unos 15 minutos de camino. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a ir platicando y grabando para compartir esto, y que la gente, si viene a Puerto Chalé, los conozca, los contrate, y de esa manera también les apoyen, porque ustedes son pescadores. Sí, cuando termina esto, el turismo, que son tres meses, que es enero, febrero y marzo, son los únicos meses que tenemos a la ballena gris aquí en nuestras aguas, aquí en Bahía Almeja. Ya después nos dedicamos a lo que es la pesca comercial. ¿Y qué deja más, digamos, el turismo o la pesca? Porque veo que casi todos andan ahorita en el turismo y dejan más dinero, porque la pesca es mucho trabajo, ¿no? Sí, exacto. Yo veo que trabajan mucho y no les pagan también el pescado, y es más trabajo y menos ingresos. Es más trabajo, sí, menos dinero y menos, o sea, es más inversión al principio, pero en cuestión de gastos de combustible y eso, es más seguro en el turismo, porque ya sabes lo que vas a invertir en gasolina, y en cambio cuando vas a pescar no sabes si vas a sacarlo del combustible. Exacto, 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 y luego el combustible está bien caro ahorita, ya todo está muy caro. Muy bien, pues vamos a ver qué nos espera y ojalá tengamos suerte y veamos algunas ballenas, ¿verdad? Sí, aquí con la tienda, aquí con la tienda, acá con la tienda. Yesenia Tur, aquí está tu stand. Sí, ella es mi mamá, y mi tuya, como le digo, es familiar el negocio. Muy bien, Yesenia, ¿cómo le va? Muy bien. Me habló su muchacho de usted, vine a Puerto Chale porque me dijeron que aquí era el mejor lugar para ver las ballenas. Sí, hay muchas ballenas. Dice que el mejor lugar del mundo, no solamente de la Baja. Sí, así es. Sí, porque mi gente, que las ballenas no quien sea las ve, es un privilegio que no todos tenemos. Muy bien. Buenos días, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal, cómo va? Bueno, aquí estamos, vengo a grabar lo de las ballenas, para que la gente les conozca. Esa es una experiencia que si vienen a Baja California Sur, tienen que ver las ballenas. Y si vienen en esta época, porque es por épocas. ¿Y cuánto cobra aquí el tour, Yesenia? Para que vengan a Yesenia's Tour. ¿Cuánto cuesta él? De una a seis personas, cuatro mil pesos. ¿Túr privado? El tour privado, si quieren ir ellos solos en la embarcación. Y ya si es colectivo, son seiscientos pesos por persona. Y se le echan pues la capacidad. ¿Cuántos caben en la lancha? Pues hay diferentes capacidades en cada embarcación. Hay de ocho, de diez, de dos, dependiendo de la embarcación que les sirve. Y si son grupos, pues ya grandes, pues ya se... Se dividen, ¿no? Se dividen, sí. Bueno, vamos a ir a ver y vamos a grabar y le agradezco mucho por su amabilidad. Su muchacho me fue a ver ayer y me dijo, te invito para que vayas y graves las ballenas y la gente conozca Puerto Chale. Porque mucha gente va a diferentes destinos. Y es bueno que la gente sepa que también aquí se puede. Sí, hay diferentes. Así que mucho gusto. Ahí va a haber de diferentes avistamientos. Hay de aves, a la isla. Ahí va a ver de todo. Vamos a poner el chaleco por seguridad. ¿Para? Ruta de la migración de la ballena gris. Las ballenas grises que se distribuyen en México pertenecen a la población oriental, también llamada de California o americana. Sigue en la ruta de migración más larga que cualquier otro mamífero de la tierra. Haciendo un viaje redondo, cerca de 20 mil kilómetros, 13 mil millas. Comenzando en el mar de Chukchi y mar de Bering, para reproducirse en las lagunas de la costa peninsular de Baja California Sur. Es común ver grupos de 1 a 3 o hasta 18 individuos viajando juntos. ¡Ay, en la torre! Longitud de un adulto 11 a 15 metros. Peso del adulto 45 mil kilos. 45 toneladas. Recién nacido 4 a 6. Una tonelada del recién nacido. Orificios nasales ubicados en la ligera depresión de la parte superior de la cabeza. Aletas dorsales, solo una joroba baja. ¡Ay, güey! Muy bien, muy bien. Este muelle se ve reciente, como que lo acaban de hacer, ¿no? De hecho, lo vinieron a inaugurar ahora el Día del Festival. Ah, ok. El Día del Festival, lo hicieron... Muy bien. Para seguridad de los turistas, más profesional. Sí, sí, claro. Buenos días. Buenos días, muchachas. Gracias por lo de joven. ¿Y cuántos tours hacen al día? ¿Es uno por día o más de uno? No, son más de uno dependiendo de los clientes que tengamos que reserven. Ya son las embarcaciones que salen. Ah, ok. Depende del turismo. Si hay mucho turismo, todo el día aprovechan lo que se pueda. Sí, exacto. Muy bien. ¿Esa es tu lancha? Sí. Contamos con seis embarcaciones en tours de los otros. Son las que salimos a dar el servicio. Estas lanchas son de gasolina, ¿verdad? Sí, sí. Y motor fuera de bordo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que ir. ¡Suscríbete al canal! Sin querer, queriendo, tengo la toma perfecta, lo que había esperado, era cuestión de paciencia. No lo puedo creer. 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 Quiero ver la receta. ¿Cómo es que...? Ya sabes. Ah, mire qué suerte. Entonces tuve suerte. Pensé que era muy costoso. No, es bastante caro este producto. Él me dijo dame 200 pesos por todo. Yo le dije, te voy a dar 500 porque se me hace mucho trabajo para 200 pesos. Dijo, ah, bueno. Cayo riñón. Es el más difícil de sacar. No, es difícil, pero vale mucho. ¿Una? Ah, una. Ahorita, ahorita, ahorita te lo le damos, dale. Sí, sí, atienda a sus clientes. Ok. Ahorita, nomás quiero ver la receta. No se preocupen. Ahí voy a estar. Ok, ponle el hielo. Ponle el hielo. Y mientras, denme un coctelito de pulpo y camarón. Ok. Un chavo que grabé que andaba pescando ahí con un gancho. Le dije, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy sacando callo. Y sabes cómo le hace? Se mete y con el pie los tienta. Ajá. Y ya que los tienta, como que los pisa, le mete un gancho. ¡Pah! Lo saca de un madrazo. Pero, y se va así entre los, entre la arena. Y me le dijo, te voy a dar todos estos. Un chingo sacó un chingo. Dame doscientos pesos. Miren, estoy aquí en Puerto Chale. Y ya me estaba yendo de aquí, pero... Conocen estos chavos de Quique Tours. Voy a saludar. Quique, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, mira. Bienvenido a la baja. Yo vine desde Chilangolandia. Sí. Y usted, señorita. También. Mucho gusto. Me gusta Claudia. Me gusta lo que me dijiste, Claudia. Dime lo que tú dijiste de tus papás, que en Puerto Chale nunca han visto tantas ballenas como otros destinos. Sí. Sí. Mis papás ya tienen 30 años. Han ido como cinco veces a López Mateos. Y de todas las veces que han ido aquí, hace una semana vinieron aquí a Puerto Chale. Y eso es un millero que nunca había visto tantas ballenas. Sí. Sí. Son dos horas. Son un poquito más de dos horas. Pero para Punta Paz Mateos son cinco horas. Se tomaban todo el día. Cinco días. El tour. Sí. Entonces, recomiendan estar desde Puerto Chale. Totalmente. ¿Cuántas ballenas vieron? Ah, bueno. Híjole. Les dejé de contar cuando llegué como a las veinte. Es más alto y es más grande. Claro, claro. Es más grande. Es más grande. Es más grande. Antes de... Y ya está Lupita. Hay que esperar a que el limón haga su trabajo. Un poquito más. Unos cinco minutos. ¿Qué? Hay que pasarlo. En lo que me entra otra chela. Ponlo allá. Ponlo ahí en la sombrita. Porque aquí las moscas. No puede pasar para allá. Hay que pasar para allá. Hay que pasar para allá. ¿Usted cómo se llama? Sí, sí. Está bien. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Amalia. ¿Amalia? Mucho gusto Amalia. Le voy a invitar un poco de este platillo. Me cayó bien. A ver que vamos a probar. Siéntese muchachos. Siéntese muchachos. Siéntese. La verdad. No, aquí está. Se fue. Vamos, siéntate Kike. Total, como sea. Ni más rico, ni más pobre. A ver, voy a probar. ¿Qué te parece? Y voy a dar mi opinión sincera. Está chingón. Pruébalo, pruébalo. A ver. ¿Quieren muchachos? ¿Quieren probar uno? Sí. No se queden con la duda. Vénganse. Gracias. No se queden. Porque siempre un sabor nuevo. Ya dirán. Ya supe a qué sabe. Para ver si nos animamos. Sí, agarren uno. Y venir pronto. Y este. Me imagino que así. Así entrele. Se gale meter la mano. Demasiado. Agarrenle sin miedo. No. Ya con tanta agua salada. Se demodieron los micrófonos. Así que tenemos a la mano. Mmm. Está muy bien. No sé, bro. Diferente al camarón. Y este que se come así con galletitas. Así suavito o qué. Además es afrodisíaco. Así. Ah, sí. Abusada, eh. Abusada, bro. Lo que son afrodisíacos son las ballenas. Allá, allá. Allá en México es de pulque. Chamaquero. Aquí es el. El callo de hacha chamaquero. Chamaquero. Sabe diferente a los camarones. Sí, el camarón tiene un sabor muy particular, eh. Y esta cosa. Nunca lo había probado. Tiene muy buen sabor. ¿Qué les pareció? Perfectísimo. Párenmele más. Entrele más. Diferente, eh. Diferente. Yo pensé que estaba como más. Algo de los callos. Yo como un chile. Mmm. Súper, suave. Dile a tu chava caliente de Claudia, ¿no? Aquí en la ciudad comemos maris, pero ya. El lado de él. Sí. Esto sabe de que ayer lo sacaron en la tarde. Y nomás los mantuvo en hielo toda la noche. Claudia, ¿sabes usted? Sí. Pruebe, Claudia, para que vea y dé su opinión. Su crítica constructiva. Sí. Sí. Ok. Así, con la mano. Ok. Ok. Dice que ya con la salecita ya. Puede probar. Sí, sí. Gracias, gracias. ¿A dónde viene? Sí. 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 Fíjese que sí sabe bien. Me gustó este sabor nuevo. Diferente a los camarones y al pescado. Bueno, vamos a regresar. Por aquí anda el muchacho que lo saca. Ah, sí. Nomás le encargan un medio kilito y se avienta a bucear toda la tarde. Banderas, saludos. Ya nos vamos de Puerto Chale, la ciudad más chilanga. Yeah. Dígense que hablé con unos chilangos hablando y me dicen que ellos llevan turistas a todos lados. Pero que nunca habían visto un lugar donde hubiera tantas ballenas como Puerto Chale. ¿Y a poco sí? Dice, no, dice, aquí hay. O sea, en una sola salida puedes ver unas 30 ballenas. ¡Más! Yo vi más de eso. Tengo un video para comprobar. Me voy a pasar a retirar, les voy a dejar el sticker a los muchachos ahí en su bannercito. De Yesenia Astuz. Porque me trataron muy bien. Y como tienen mi atención. Miren, están los chavistas. A ti, Jackson. Muchachucha por el viento. Espérate, Jackson. Te traigo el sticker de Radio Mojarra. Y con ese vas a legitimar que estuvimos aquí, tal vez en este lugar. Sí, a ver, ¿cómo es usted? Mira, despega. A ver, agárrame todo así. Así, así. Pon aquí tu dedo. Ándale. Voy a pegar este sticker en estos lugares. Siempre que voy a un lugar, alguien me invita o son parte del proyecto, del viaje. Y en todos los pueblos conozco gente que me ha ayudado. En Espíritu Santo conocí a Toño de Diamante Tours que me llevó a la isla. Aquí los chavos de Yesenias Tours me llevaron a ver las ballenas. Y yo estaré siempre agradecido con ellos. Porque gracias a ellos tuve una experiencia muy bonita. Y si usted quiere venir aquí, pues búsquenlos, Yesenias Tours. Y van a ver el logotipo. Aquí dejo la calcomanía y dirán, ah, es aquí. Y me trataron muy bien. El muchacho que me llevó estuvo conmigo hasta que viera la cantidad más grande de ballenas. Y este es el lugar donde más ballenas se ven de todo Baja California Sur. Aquí lo vamos a poner. Este lo pegamos siempre en los carros, pero hoy va a quedar aquí. Si alguien viene aquí, tómense una fotografía, me la mandan al Face. Y con este, con este sticker, sabrán que estuvimos aquí. Mira qué belleza. ¿Qué te parece, muchachos? Muy excelente. Muy bien. Así que te agradezco mucho. Te deseo muy buena suerte, como te dije. Y me dijeron que aquí es el lugar donde más ballenas se han visto. Mucha, mucha. Mucha, mucha. Ahorita tenemos como 260 ballenas. Todas, ¿eh? Todas, sí. Toda la área que tenemos. Bueno, por aquí quedó, mira. Vamos a tomarnos un poco. Este, ya veo. Está bien, padre. Bueno, los veo prontos. Sí, quiero ver. Gracias, Javier. El sticker. Miren, muchachos. Aquí dejo el sticker de Radio Mojar. No, no. Vente para acá. No, Jackson. No, no. Cálmate, cacheto. No. No, para allá. Para allá. Para allá. Nos vemos. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, muchachos. Que les vaya muy bien. Gracias, Javier. Cálmate, cachete de marrana. Pueblito humilde, sencillo. Todos quieren. Todos quieren turismo. Todo mundo. Y merece visitarnos. visitar lugares diferentes. Hay que darle oportunidad a estos pueblitos. Para que venga uno a consumir en su restaurancitos. Ver las ballenas. Y darle oportunidad a todos. Y conocer otros lugares diferentes. Como hemos conocido. Los Cabos. San José. Este. La Balandra. Espíritu Santo. Este. Pero estos pueblos. Son de pescadores. De. De personas. Que todos hubieran tenido las ballenas ahí. Imagínense. Hace. Cien años. Doscientos años. Siempre estaban las ballenas ahí. Pero pues. No las podían ir a ver. Porque no tenían las. Las lanchas. No. Gracias. Gracias. Ahora. Pueden ir a ver esas ballenas. Aquí por lo que puedo ver. Todo es solar. Muchachos. Si. Es un pueblo que miren. Ahorita grabo este video. De Puerto Chale. En el 2024. Vean ustedes. Como esta. Y van a ver que en unos 10 años, en 20 años, si es que están vivos ustedes o yo, van a decir, no manches, Puerto Chale, yo me acuerdo cuando estaba todo bien humilde, casitas chiquitas, terrenos baldíos, no, 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 hoy un terreno te cuesta millones, antes se podía ya comprar bien barato, ¿no? Miren ese, ese techo, así debe de ser, ¿verdad? En vez de tener techos de láminas, híjole, cuántos watts andrá ese chavo ahí, aquí venimos cargando nuestra tecnología, ahora con el carro, me dio Jaime ese cargador, dices, es cuando vas avanzando, Luis, ¿Aquí qué será hoy? El ver las ballenas con mis ojos, realmente me sorprendió, me recuerdo un poco a Chile, cuando fuimos a San Pedro de Atacama, y veíamos las estrellas con nuestros propios ojos, qué cosa. Gracias a Javier, a Yesenia Sturz, y gracias a ti que ves estos videos, deseo de todo corazón, que cuando vengas a la baja, conozcas Puerto Chale. Gracias, y nos vemos en Ciudad Constitución. Bendito sea Dios, ya llegamos a Ciudad Constitución, mi querido Jackson. Hace cuatro años pasamos por aquí, y la gente aún nos recuerda, se acuerdan mucho del Orejas de Oro. Así que regresamos, voy a estar por aquí unos días, este, grabando algunas cositas. Si ven este video es que ya estamos aquí, ahorita vamos a ir a quedarnos a un hotelito, porque estoy bien atrasado en los videos, traigo un mugrero, mire. Tengo que lavar toda mi ropa, limpiar esta camioneta, subir todos los videos, editar todo lo de Puerto Chale, y ya mañana, que estemos actualizados con todos los videos en Radio Mojarra, en Vivo de México, en Instagram, entonces ya nos ponemos a grabar aquí en Ciudad Constitución. Saludos para todos mis amigos que conocí por aquí, al señor Vizcaíno, a Charly, a una chava que se llama Cristina, que tiene una página, pues más muchachas, más personas, más gente que conocí de aquí. Les mando un saludazo, y nos vemos en breve. Mira cómo se rasca de la mugre. Pero ahorita no iba a conocer a Dios en tierra ajena. Este, muchachos, ya estoy en Ciudad Constitución. Si ven este video, es que ya estoy aquí con mis amigos, en el Hotel Paraíso. Aquí me hicieron el favor de recibirme hace cuatro años, y ahorita también, este, me recibió la familia Vizcaíno. Este, voy a hacer todas mis cosas. Tengo que lavar ropa, mi combi, subir todos los videos, cargar las baterías, pasar todo lo del dron y todo. Este, ya llega la ropa, le está haciendo el señor Vizcaíno. Vaya, me van a mandar por Férex, calcomanías, y gorras, y playeras, para la gente que quiere productos. Sale hoy, llega mañana, o el viernes más tardar. Llega a La Paz, y Charly me lo va a traer para acá. Por si él quiere algún sticker para su carro, o comprar alguna gorrita, o una playera. Y también ayer nos metimos, literal, nos atascamos, en unos manglares, en unos lodazales. Miren cómo quedó mi pantalón. Este me lo regaló mi prima. Lo voy a llevar a la lavandería, pero no creo que la echaba. Es una grosería, lo voy a enjuagar aquí, quitarle todo el lodo ya, porque si no le voy a echar a perder sus lavadoras. Pero uno que no puede llevar a la lavandería, es el terrible Jackson. Mientras que estos tenis son los que traía. Ahora vamos a bañar este güey. Ya se la sospecha, ya se la sospecha. Lo bueno es que ahorita hay un chorro de sol. Mira, ponle para allá. Hay sol, aquí hay jardín, y como el Jackson se queda en la camioneta, ayer el güey, todo enlodado, se me subió a la camioneta y me dejó lleno de lodo y de tierra. Que tengo que tirar a lavar mis... y cobijas. Espérate, espérate. 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 Miren, él se deja. Espérate. El agua de aquí, de Ciudad Constitución, no está muy fría. Usualmente cargo yo siempre su... su champú del Jackson. Ey, 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 ey. Pero como no traemos, vamos a ponerle Ariel. Yo sé que van a decir que no, que el pH no es igual. Miren, si andaba ayer lleno de lodo, no creo que le haga daño bañarlo con este detergente de ropa. Por cierto, saludos para la marca Ariel, patrocinadora de el baño del Jackson. Mira. Aquí me voy a quedar. Le mando un saludo para toda la gente de Ciudad Constitución. Y tal vez vaya López Mateos también. Porque dicen que ya están las ballenas también. Vengo de Puerto Chale. Vi como 30 ballenas el día de hoy, pero las ballenas nunca están por demás ver muchas ballenas. Ya el Jackson también ya está rujo. Aquí lo hay Jackson. Donde está más sucio es por abajo. Pero. Un poquito más. Parece una quesadilla. ¿Sabes con señas tiene el Orejas de Oro? 14. Espérate. Es un señor ya. Sí, ya está rujo. Mira las patas como las tienes, güey. Es que ayer se metió en... Espérate, espérate. No. No hay que hacerle. Allí en Tlalpa lo lavo con la manguera así de presión, pero. Pues aquí tenemos que adaptarnos a lo que hay. Aquí tenemos que adaptarnos a lo que hay. Así. Espérate Para acá, para acá Espérate 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 Más bien acá abajo Espérate Bueno, ya vamos a terminar Ahora Voy a terminar aquí de lavar Mi pantalón Y ya al rato llevo Este Las cobijas Gracias muchacho Miren, se va a ir al sol El güey ¿Qué pasó Jackson? Así que muchas gracias muchachos Por recibirme Me acuerdo de ti de hace Bienvenido Cuatro años de los carros clásicos Aquí estamos todos Un honor y un placer Que se hayan acordado de mí Y que me ofrecen a llevarme aquí en su hotel No, gracias a ti por acordarte De acá, de estas tierras Y bienvenido Gracias Ya sabes que aquí es tu casa Aquí es tu tierra Y pues aquí Si hay otra institución Te recuerda Muchas gracias A ver si Al ratito O mañana nos vemos con la palomilla Para convivir Comer algo Y saludarlos Muchas gracias Aquí yo me quedo Haciendo todas mis cosas Gracias Nos vemos ¿Qué pasó Jackson? ¡Haciendo todo mis cosas! ¡Haciendo todo mis cosas! Te vi y me aviste Al principio Fue una broma Luego la verdad se pasó Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Un poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Pintacón Lo que se nos dio La 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 Yeah ¡Haciendo todo mis cosas! ¡Haciendo todo mis cosas! ¡Haciendo todo mis cosas! ¡Haciendo todo mis cosas! ¡Haciendo todo mis cosas!